Llevamos meses alucinando con la campaña de publicidad de Barbie, una de las mejores campañas de publicidad para una película que hemos visto en lo que llevamos de siglo. Pero en las últimas semanas, Internet está inundada por otra película que no ha dedicado ni un solo céntimo a publicitarse. No le ha hecho falta. Sound of Freedom o El sonido de la libertad, estrenada en Estados Unidos el día 4 de julio y dirigida por Alejandro Monteverde. Esta es la tercera vez que firma un largometraje y el director mexicano nos ha dejado otros trabajos como Little Boy o Bella. Estamos delante de una película muy pequeñita, producida por Angel Studios, un estudio que además tiene su propia distribución en una plataforma que es gratis. La película ha costado 14 millones de dólares, que no está nada mal, pero dentro de una industria tan grande como la estadounidense, es una película más bien barata. Pues agarraos, porque durante estas semanas de julio ha conseguido facturar más de 50 millones de dólares, lo que significa que ha sido todo un éxito. La película está protagonizada por Jim Caviezel, Mira Sorbino y Bill Camp, entre otros. La cinta cuenta una historia nada agradable. Hay que empezar teniendo en cuenta que está basada en una historia real. Nos narra el trabajo de Tim Ballard, un agente federal que se dedica a luchar contra el tráfico de personas y, concretamente, contra el tráfico de menores. Esto no es un paseo por el campo. Evidentemente, la película no es fácil de ver. Como muchas otras veces os he comentado, hay ciertas cintas que te dejan un malestar, un nudo en el estómago, te revuelven por dentro, pero están diseñadas para eso, para crear una reacción en el espectador. Y en este caso, no sé si lo habréis visto, pero han circulado por internet vídeos, entre ellos de Mel Gibson, promocionando esta película y comentando a la gente que tienen que ir a verla porque su mensaje es muy importante. Porque existe un tráfico de menores y existe en Estados Unidos como en muchos otros países, por desgracia. Y pensaréis, ¿y entonces de dónde viene la polémica? El problema llega cuando se relaciona esta película con una organización que se llama QAnon, que para resumirlo, es una asociación de extrema derecha que se dedica a extender teorías conspiranoicas que nunca se han demostrado y que acusan a algunos líderes, sobre todo demócratas, de cometer actos bastante viles y, vamos, considerarlos básicamente monstruos. Y dentro de esas acusaciones, pues una de ellas es el tráfico y abuso de menores. Obviamente no se ha podido demostrar que la película tenga ninguna relación con esta asociación de QAnon, una asociación que a día de hoy se encuentra muy, muy controlada, tanto en redes sociales como de manera gubernamental, porque son un poquito extremistas. No sé si os acordáis del ataque al Capitolio de hace unos años, pero bueno, ellos estaban allí. Por algún motivo que no llego a entender, se ha relacionado esta película con esa asociación y, por lo tanto, se le ha considerado como propaganda de esta organización. Cuando lo único que hace, hasta donde yo tengo entendido, es contar la historia de este agente y así concienciar al público de que es un problema que existe y que es muy peligroso. Incluso se ha querido acusar al mismo actor Jim Caviezel de formar parte de esta asociación. Un actor que, por cierto, está totalmente marginado después de haber interpretado a Jesús en La Pasión de Cristo. Sigue trabajando, pero se le ha apartado totalmente de la primera línea de esos grandes actores y él es un grandísimo actor. Durante los años 90 y 2000 tiene un currículum que ya lo quisieran muchos. Por si esto fuera poco, también se les ha acusado de fraude a la hora de mostrar esas cifras ganadas en la taquilla. Porque resulta que hay una campaña de crowdfunding para comprar entradas para que aquella gente que no se pueda permitir ir al cine pueda ir a ver esta película. Lo cual, dejadme que os diga que no es la primera vez que se hace. Incluso se hizo con Black Panther para que aquellos niños que no tuvieran medios para poder ir a ver Black Panther pudieran hacerlo. Vaya, esto no funciona en dos direcciones, con unas películas sí, con otras no. Esto ya es raro. Pero no acabamos ahí. Y es que no hay que buscar mucho para encontrar vídeos de espectadores que se encuentran con problemas a la hora de poder ver Sound of Freedom. Hay exhibidores que alegan que han vendido todas las entradas y cuando el espectador llega a la sala, la sala está vacía. Cosas raras que también pasan, ¿verdad? E incluso problemas técnicos con la proyección que no les permiten ver la película. Creo que Estados Unidos es el único país en el que se puede producir algo tan extraño como esto. Acusarles de conspiradores y además crear ellos mismos una conspiración para que no se vea la película. Por supuesto, no hay pruebas ni de lo uno ni de lo otro. Así que nos quedamos un poco igual. Lo que me parece muy raro es que los medios hayan relacionado esa película con la asociación extremista y no tengan interés en que se vea la película cuando en sí el objetivo de la cinta es mostrar este problema que existe dentro de las fronteras de Estados Unidos y que los espectadores abran los ojos y protejan mucho más a los menores. Si la película está llevando a cabo una buena acción que es enseñar a la gente un problema muy grave, ¿por qué no vas a querer que se vea? Total, que al final toda esta campaña intentando que la película no se vea ha conseguido exactamente lo contrario. Ha funcionado como una psicología inversa. Cuando te dicen que no puedes ver esa película, ¿qué es lo que quieres? Obviamente, verla. Y debido a todas esas polémicas, el público ha puesto su atención en esta película. ¿Qué dicen las reacciones sobre esta cinta? Pues se dice que es bastante buena. El director mexicano tiene un buen currículum. A pesar de ser solamente su tercera película, sus dos anteriores trabajos han recibido muy buenas críticas y esta ha sido una más. Por lo que podemos esperar que se trate de una buena película. No sé hasta qué punto hasta que la vea, pero sí que podemos esperar esta narración de una historia real mezclada con thriller y obviamente con mucho drama. Durante todas estas semanas que he seguido este fenómeno de Sound of Freedom, me ha hecho reflexionar sobre el cine social en Estados Unidos, que es algo a lo que no están acostumbrados. Tanto en Europa como en Latinoamérica y también en Asia, aunque según qué países, el cine social es algo muy normal. Por poner como ejemplo España, durante el año se estrenan muchísimas películas que hablan sobre los problemas de la sociedad, problemas del día a día, muchas veces dramáticos. E incluso a veces esas películas europeas sobre dramas sociales llegan a los Oscars. Uno de los ejemplos más recientes fue el de Los Miserables, película francesa que llegó a estar nominada como mejor película extranjera en los Oscars y que habla precisamente del problema de los guetos en Francia. Pero es curioso ver cómo en Estados Unidos cuando se habla de los problemas domésticos no les hace tanta gracia. Desde fuera nos hace ver cómo el cine estadounidense lo que crea es una burbuja en la que Estados Unidos es perfecto, maravilloso y no tiene ningún problema y en la que tristemente sus ciudadanos viven en una ignorancia que puede que les haga felices, pero que de verdad no es nada real. Como si vivieran permanentemente en el show de Truman. Son muy pocas las excepciones en las que Estados Unidos ha hecho cine social y lo han premiado. Es curioso ver cómo películas como Spotlight o Moonlight se ven premiadas cuando están hablando de problemas reales. Eso sí, quizá un poquito más adornados, pero siguen siendo problemas que incluso en el caso de Spotlight tienen relación con el abuso de menores. Evidentemente hasta que no vea la película no sé si hay una relación directa con esta asociación de QAnon o si se le nombra en algún momento de la película. Eso no lo han dicho en ninguna parte. Vivir en la ignorancia está muy bien hasta que un día te pasa algo y te das cuenta de que el mundo no es de color de rosa. La película se estrenó el 4 de julio en Estados Unidos y ahora lo que queda por pensar es cuándo vamos a poder ver Sound of Freedom. Pues en Latinoamérica están de suerte porque tendrán que esperar aproximadamente al mes de octubre. Está confirmado que se estrenará en ese mes en México, por lo menos. Y lo más probable es que tardemos un mes más, es decir, nos pondríamos en noviembre aproximadamente para que la veamos en Europa y en España concretamente. Al pertenecer a una productora tan pequeña no sabemos exactamente quién va a traer esta película de mano de quién nos va a llegar porque es complicado. Eso sí, después del éxito de taquilla en el mercado doméstico no lo van a poner muy difícil para que esta película se venda en el extranjero. La conclusión es que hasta que no la veamos no podremos salir de dudas. No sé si la película tiene un mensaje político detrás de todo esto o no. Pero sin duda me ha parecido un fenómeno interesante que analizar y quiero saber lo que pensáis vosotros sobre todo este lío de Sound of Freedom, si os parece normal o no, si de verdad hay polémica dentro de la película o no. O tanto sus defensores como detractores se han puesto de acuerdo para realizar una de las campañas de marketing más raras que he visto en mi vida. Siendo una película que podemos calificar como indie, yo sinceramente tengo curiosidad. Lo que me interesa es saber si es buena película o no. Sé que voy a enfrentarme a una cinta muy dura por el tema que trata, pero bueno, aquí en España hemos tenido ejemplos hace muy poquito. Mantícora es una de ellas, una película muy buena que está relacionada con todo este tema del abuso de menores, pero con una perspectiva que es de lo más interesante y que también desarrolla mucho debate. Así que nada, tendremos que esperar aproximadamente al mes de noviembre seguramente para que esta película llegue a España, quizá llegue a plataformas directamente y no pase por pantalla grande, sería bastante probable, pero tendremos que esperar nuevas noticias sobre ella. Solamente quería explicar este fenómeno en el canal y que estéis pendientes de ella, porque más allá de su polémica puede ser una buena película, que es lo que nos interesa. Como siempre os voy a recordar que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón, y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.